Buenos días a nuestra bella Jazmín García, esperamos que su micrófono esté bien. Sí, está bien, buenos días. ¿Cómo se siente? Un vestido muy elegante. ¿Qué le digo? Son tantas cosas que tengo que decirle que mejor me quedo callado. Buenos días a todos, pues nada. ¿Y la transmisión cómo usted se ve? El tema, Franklin. ¿Qué es lo que usted tiene? Usted vino hoy como mujer recién casada, que ha pasado tres días de luna de miel. Como contenta, como pica. Mire su pelo. Usted ha hecho un buen cambio de look. Con el pelo, te gusta. Muy buenos días, Jazmín García, con un tema muy interesante. Trabajando en mi familia, construyendo la sociedad que deseamos y soñamos. Buenos días nuevamente. Yo quise traer este tema a raíz de que estoy mirando que estamos queriendo, hablamos de que queremos un cambio, de que la sociedad, de que hay muchos atracos, de que hay mucha corrupción. Que hay muchas cosas malas. Ok, ¿qué yo estoy haciendo para cambiar la sociedad? Cuando nosotros estudiábamos antes, porque ya eso se ha perdido, ya esa definición de familia, yo creo que... Se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo. Es la base de la sociedad. Es el núcleo más pequeño. Y es donde se forma. Si hacemos una revisión de cómo están nuestras familias, es el resultado de la sociedad. Nada más y nada menos. Es el resultado de la sociedad. Estas familias, y cuando hablo de familia no necesariamente tienen que ser papá y mamá. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted es madre soltera, porque usted es padre soltero, tú sabes que me ha llamado mucho la atención. Es familia monoparental. Me ha llamado mucho la atención, Franklin, que a la escuela donde yo trabajo, han ido muchos padres buscando inscripción para sus hijos. Muchos. Padres que se lo han quitado a la madre. Oye, increíble. Que se lo quitó a la madre porque el niño ha perdido dos y tres años. Porque simplemente la madre, pero también me he topado con otras madres. Y viceversa. Que han ido a evaluar y el muchachito tiene nueve años y es su primera vez, no sabe ni agarrar un lápiz. Pero lo más doloroso es que son madres jóvenes. O sea, ni siquiera son madres de 35, 40. Y cuando hablo de esa edad, no quiero decir que sean viejas, pero en comparación con una madre de 24 años, 25, es joven. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo para formar la sociedad que yo quiero? ¿Qué yo estoy, cómo estoy trabajando? ¿Cómo me estoy manejando para tener la sociedad que yo quiero? ¿Cómo yo estoy siendo un ente de cambio? Porque todo el cambio se lo queremos dar al presidente. O sea, yo quiero un cambio, yo quiero un cambio. Pero realmente no es solo a nivel presidencial que debe haber un cambio. O sea, debe haber un cambio intrínseco desde la familia. Desde el rol, ¿qué, señores, qué individuo yo como padre estoy formando? Lo estoy formando rico en valores, lo estoy formando rico en persistencia, le estoy creando una autoestima fuerte, le estoy creando valores que le van a quedar para toda la vida, tales como algo muy sencillo, no mentir. Cuando usted dice, estoy saliendo, pero está entrando al baño, usted está enseñando a ese niño a ser mentiroso. Entonces, cuando usted golpea a su mujer, usted está enseñando a su hijo a ser un golpeador. Cuando usted, como mujer, le falta el respeto a su esposo, súper malcriada, usted está enseñando a una hija irrespetuosa, malcriada, que posiblemente, si encuentra a un esposo de sangre, de sangre caliente, va a ser una víctima de abuso. Porque, o sea, muchas veces no es justificable, pero si usted es malcriada y le brinca a su marido, posiblemente le van a devolver un golpe. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy formando a mi hija más allá de un cuerpo bonito, o sea, yo le estoy enseñando a mi hija. No, no es, trabaja y estudia para que no le aguante mierda a nadie, y disculpen el término. No debe ser así, porque cuando tú la formas para que trabajes, se supone que es para que sea una ayuda idónea con su esposo. O sea, se supone que ella debe hacer algún aporte, no es, mi hija, desde que te diga dos, tres cosas, tú coges tu cosa y te vas, que aquí tú tienes tu casa. O sea, ¿qué hija yo estoy formando? La estoy formando que sea la... No le aguante vaina hombre. Que sea la esposa idónea, porque yo, escuche bien, muchas veces yo quiero para mi hija un buen marido, pero yo no estoy creando una mujer para tener un buen marido, para tener un buen esposo. Entonces, somos nosotros los que formamos machistas, mujeres feministas, mujeres que más que entender que yo tengo un rol desde el punto de vista porque decidí parir, escuche bien, decidí parir. En estos días, también yo he evaluado a algunas madres que son amas de casa. Y dentro de las preguntas que se le hacen allá en la escuela, está, ¿a qué se dedica? Y muy, muy triste, como muy cabizbaja, me dicen, ama de casa, imagínense. Y déjeme decirle, ¿sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces este término ya es discriminado. Porque cuando tú dices, no, yo estoy en mi casa, cuidando de mi familia, o sea, te dicen, pero mija, pero tú estás, tú en una chopa, ¿en qué tú estás? Pero a eso, señores, escuche bien, esos hijos que usted formó, yo no le estoy hablando cuidadora de marido, lavando, planchando, no, no, no. Yo le estoy hablando formadora de hijos, formadora de adultos, que luego esos adultos van a ser, esos niños son los adultos del mañana. O sea, usted está formando, escuche bien, cuando usted le hace la tarea a su hijo, o a su hija, tú sabes que muchas veces hay un proyecto que el niño tiene que hacer... Una maqueta. Una maqueta, que tiene que hacer un zoológico, pero por favor, ¿quién está haciendo el zoológico? ¿Pero es el papá? O sea, realmente, el que hace el zoológico más bonito, si obviamente el niño tiene un padre arquitecto, ingeniero, tú sabes que va a quedar mejor que el de los demás. Entonces, ¿cuál es el verdadero esfuerzo o el mensaje que envían las escuelas? Que el trabajo lo haga el padre, porque al final el 95% de la maqueta la hace el padre. Que no es lo mismo que se corta y pega. ¿Entiendes? Entonces, cuando se le hace tarde, pero yo finjo la letra de mi hijo y le hago la tarea, yo le estoy quitando responsabilidad a mi hijo. Y estoy creando un niño o una niña mentiroso, tramposo y sin valores de representación. Señores, saludamos a Venecia, que siempre está aquí. Yo no entiendo eso, no entiendo eso. Quizás quiso decir otra cosa. Bueno, estamos saludando a quienes están en Facebook, a Venecia Prebo, a Carlos Rosario, que está siempre desde Alemania, viendo el programa. ¿Los demás? Ok, quiero que me pegue, me pegue. Ok. Ok, entonces, cuando yo no estoy a la consciente de qué yo estoy formando y para qué lo estoy formando, y no es, usted dirá, no, pero usted es psicólogo y la psicología es abierta, no, muchas veces nos escudamos en la psicología para... Sí, porque yo no entiendo. Sí, elimínalo. Tú estás formando el adulto de mañana, el esposo de mañana, la esposa de mañana, la abogada de mañana, porque déjame decirte que independientemente de que tenga una profesión, se necesitan valores, o sea, un abogado con ética profesional, porque la gente dice, no, porque todos los abogados, hay profesiones que tienen como un apodo, no, porque todos los abogados son mentirosos, porque toda profesión, fulano de tal, todo el que se dedica a eso es esto, no, no. O sea, usted puede formar individuos responsables, éticos. Yo estoy muy convencida de que aunque mis padres no eran profesionales, pero sí el 99.9% de la mujer que yo soy, después de Dios, ha sido por mis padres y los valores. O sea, yo recuerdo que a mi papá le daban lápiz en el central, porque él tenía un puestecito más o menos, le daban lápiz, le daban borra. O sea, para su trabajo de él, no, para su trabajo de él. Ah, ya. Para él, sin embargo, nunca mi papá llevó de esos lápices para la escuela, porque él decía que eso era de la empresa, y a mí nunca se me olvida eso. Exacto. Escuche bien, yo tenía algunos siete años, ocho, y yo escuchaba a mi papá decir, yo tengo lápiz allá, pero esos lápices no son míos. Mira, el hecho es criar ciudadanos con sentido de responsabilidad. Exacto. Desde el hogar. Desde el hogar. Entonces, el verdadero llamado que yo quiero hacer es, usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo a nivel familiar, a nivel emocional, para crear la sociedad que usted quiere? ¿Qué sociedad usted está formando? ¿Qué usted está haciendo con esos hijos que usted tiene? ¿Y qué valores usted le está inculcando? Yo hacía un análisis también, y miraba y analizaba, y decía, wow, la raza humana nos estamos extinguiendo mutuamente. Sin embargo, yo miraba a las perras. ¿Usted quiere problemas con una perra? Óigame, pégesele a su perrito. Y no estoy hablando de que un hijo de usted haga algo y que usted vaya a pelear con el vecino y a insultarlo. No, yo le estoy hablando de la protección, el cuidado que se debe tener con los hijos. También miraba al caballo de mar. El caballo de mar es el que encuba a sus bebés y muere por sus bebés. También estaba mirando, usted no ha visto a un perro golpear a una perra. Al contrario. O sea, todos son esos análisis que yo, mirando, yo veo como ocho perros pelean por una perra. Pero cuando la perra no quiere al perro, el perro no le da a la perra, el perro le da al otro perro por el que la perra lo está dejando. Entonces, nosotros los humanos, ¿cómo nos estamos comportando? A nivel emocional, a nivel racional y a nivel de empatía y de sentido común. Hoy, antes de venir, de llegar, yo veo en la carretera un pajarito que, no sé, parece que se cayó. Y ya yo venía tarde, yo veo el pajarito, entonces yo tenía que dar una vuelta en U para poder agarrar el pajarito y levantarlo para que no lo fuera a pasar otro vehículo por encima. Y me dio tanta alegría ver otra joven que se detuvo también. Y cuando yo me detuve, ya ella estaba agarrando el pajarito. O sea, hasta dónde viene yo como humana, tengo empatía también con los animales y le estoy inculcando a mi hijo el amor a los animales. Escuche bien. Tiene una influencia muy hermosa. A nivel, oiga bien, a nivel... Cuando usted le compra una mascota a su hijo, oiga, usted le está enseñando la responsabilidad de cuidarlo, de bañarlo, le está creando también el amor a los animales, el amor al prójimo. Pero también le está creando ese sentido de protección hacia un compañero o hacia una mascota. Escuche, no es... A veces la persona dice, no, que yo le compré un perrito a mi hijo, pero no es un perrito para que esté haciendo su necesidad en la casa, un perrito que se quiere de garrapata, sucio, no. Es una mascota que usted le está comprando porque usted quiere inculcar valores en su hijo. ¿Cuáles valores? Empatía. Sentido común. Responsabilidad. El horario en que hay que darle comida, el horario que hay que sacarlo a realizar sus necesidades. El día que hay que bañarlo, cambiarle el agua, lavarle la cantina. O sea, porque las cantinas de los animales se lava dos veces al día. Y el agua se le cambia por lo menos de tres a cuatro veces al día porque coge muchas bacterias. Entonces, yo sé que posiblemente el tema no es un tema tan feliz para recibirlo, ¿verdad? O sea, yo no me pongo tan contento porque yo quiero que la sociedad se arregle solo. Pero usted y yo somos parte de la sociedad. Usted y yo somos los que formamos esta sociedad. Porque cada hijo no vino de la cigüeña. O sea, cada adulto tuvo un padre, tuvo una madre y tuvo un hogar. Entonces, el hogar, la familia, yo quiero que sepamos que es lo que forma a los hijos. Los hijos se forman del hogar. Pero sí existe también aquella actitud que el ser humano puede asumir y decir, no, yo no voy a ser como mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque usted vio una actitud y usted entendió que no era correcta. Pero esto no es lo común. Lo común es que el hijo sea formado de dos vertientes. Genética, que es la biología, y del ambiente. O sea, usted con el modelamiento, con esos valores que usted le inculca, usted está formando ese adulto de mañana. Y ese adulto, aunque usted no lo crea, cuando en la sociedad no sea productivo, usted no puede decir, ah, no, pero ese adulto decidió ser así. Déjeme decirle que usted puede decidir quién es su hijo. Usted guiándolo, usted sacando tiempo desde la casa, criándolos ricos en valores. A veces yo me quedo pensando, yo digo, bueno, aquí en República Dominicana a veces queremos copiar patrones. Señores, que no nos lucen. ¿Por qué? Porque si usted se pone a mirar dentro del comportamiento de nosotros y otros países, los valores que nosotros tratamos de conservar, actividades posiblemente muy promiscuas, que son normales en otros países, aquí todavía no son permitidas, por los valores que tenemos aquí en República Dominicana. Digo, digo, legalmente nadie se mete en estos temas. Tenemos una reacción. Buenos días. Buen día. Buenos días. Sí, en cuanto a la formación de que los padres y la madre son los que forman a los hijos, y los hijos siguen atrás de los padres. Entonces, así mismo, es que enseñarle a toda esta gente de la GLTB y todo eso, que no pueden educar, que no pueden dirigir niños. Ustedes dicen, los psicólogos son los primeros que deben de hablar todo eso, y que deben de estar buscando el amor y acercarse todo el tiempo a Dios, que eso es lo que está pasando. Entonces, yo invito a usted y a todos los psicólogos que le digan eso, que no pueden formar niños, que no pueden educar, no pueden dirigir niños, esa gente. Muchas gracias y cuídense mucho. Ok, bueno. Es decir, que una persona que preferencia sexual contraria a su... Bueno, yo soy psicóloga... Que prefiera una persona de su mismo género, no puede impartir clases, por ejemplo, docencia. Bueno, yo te voy a decir algo. El punto es que la responsabilidad, Franklin, que tiene un maestro, no es solo enseñar, no es solo enseñar matemática, español, son valores. Y yo te voy a decir algo. Sí, pero quizá el maestro le está enseñando de historia, pero no le está hablando. Tú tienes que ser pájaro. No. O si es mujer, tú tienes que ser lesbiana. Pero es que el oyente está hablando en otro sentido, Franklin, porque tú sabes que se mezcla. Por lo regular, la persona que tiene una preferencia sexual le gusta inducir y la niñez es vital para inducir. Sí, porque absorbe, absorbe. Tú sabes, yo estaba viendo... Somos inducidos nosotros los adultos. Y lo tenía, Franklin, lo tenía en mi estado, que hablaba, ¿qué es una mujer? Vamos a obviar la religión, ¿qué es una mujer? Una mujer es una persona de sexo femenino que posee ovarios, porque biológicamente hay una definición, aunque ahora se quiera quitar, que tiene ovarios, que puede procrear vida dentro de sí, que tiene cambios hormonales, que menstrua, porque hay una definición biológica. No te voy a hablar a nivel de psicología, ni te voy a hablar a nivel de religión, te estoy hablando de biología. Sí. Y el oyente decía, porque muchas veces nos escudamos en la psicología para ser permisivos. Para ser permisivos. Dios, yo respeto lo que tú decidas, pero lo que tú decidas necesariamente no es lo correcto. Exacto, sí. ¿Entiendes? Por eso que se dice que el muchacho sabe lo que quiere, pero no lo que le convierte. Oye, a nivel de la pubertad, entre la pubertad y mediado de la adolescencia, existe una ligera confusión de identidad. ¿Por qué? Porque la persona está luchando con lo que es su sexualidad y con lo que es su identidad. Sí, ahí comienza ese arco. Entonces, si la niña tiene la amiguita que la quiere mucho y ahora hay un bombardeo que dice, tú puedes decidir enamorarte de tu amiguita, entonces por eso es que hay tanto lesbianismo. Independientemente de que también hay factores ambientales que influyen en lo que es este tema. Entonces, sería otro, para otra ocasión. Sí, 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 claro. Pero ya estamos en la parte final y yo quiero terminar diciéndole que usted como adulto, usted puede formar ricos en valores. O sea, muchas veces cuando yo no me detengo a ver qué estoy haciendo mal, para poderle modelar a mi hijo, modelar y que usted le pueda decir... Entiéndase que eso viene de modelo, de servir de modelo. De modelo, de guía. Porque hay un 70% de probabilidades que el niño va a hacer lo que ve. Tú le puedes decir al niño, no robe. Si usted va al supermercado y se entra una... Oye, aunque sea un ganchito de pelo en el bolsillo, usted lo está enseñando a ser ladrón. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Y a veces usted cree que su hijo no lo está mirando. Entonces, hemos llegado a la parte final. Y yo voy a cerrar diciendo, busque la forma de ayudar en la sociedad y criticar menos. Cuando usted se siente bien, de que usted está aportando en la sociedad. O sea, que yo estoy haciendo bien por mi sociedad. Yo tiro la... Mire, señores, yo escuché a una persona, estamos ya contra el tiempo, que decía, no, porque el síndico no está haciendo. Y yo lo miré y le dije, pero mi amor, ese hombre acaba de coger el poder. No es porque yo voté por él. Pero te está hablando un ciudadano que seguro se toma un café y tira la basura a la calle. Y seguramente tira la basura. Es increíble. Hemos tenido otros síndicos que han durado ocho años y no han hecho nada. Entonces, tú estás criticando a aquel. Yo vivo en el área donde él fue síndico dos periodos y lo hizo excelente. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer bien aquí? Ahora, que hay mucho trabajo. En un territorio más amplio. Y que tú ves que la gente tira la basura de maldad. Para después venir y hacer una toma de ese pedacito. Y una persona que tiene tres meses o quizá dos en el poder. Tú quieres que haya cambiado el mundo. Pero, ¿qué tú estás haciendo por la basura? ¿Qué tú estás haciendo? Tú eres de los que te quedan con el vasito hasta ver dónde lo botas. O simplemente te para en el medio de la calle y tira la basura. Y lo tira. Señores, la gente yo veo como tira basura a la calle. Se bebe un refresco. Lo toma un refresco. Franklin, gente en jipeta. Mira, para mí eso es lo grande. Franklin, gente en jipeta. ¿Cómo sacan la mano y tiran la basura en una acera que encuentran? Señores, hemos llegado a la parte final. Y ustedes saben que somos growing. Somos centro psicopedagógico clínico infantil. Y estamos para ayudar, para educar, para formar. Ayúdeme, psicóloga, ayúdeme. Si usted necesita ayuda, búsquela. No se crea salvo en su propia opinión. Yo siempre digo, los padres no nos dan un manual para ser padres. Todos lo hacemos lo mejor posible. Pero si usted está confundido, si usted no está seguro de que está haciendo bien. No, yo no estoy confundido. Ayúdeme. Ayúdeme. Ay, señor, Franklin me vuelve loca. Estamos aquí en la calle AMBA, número 7, en el sector Las Piedras. Ahora tenemos una nueva integrante que es psicóloga, la bella Isel. Ella está allá con nosotros, dándole un mejor servicio. Señores, acá con los teléfonos 809-832-1611. 809-832-1611 y 809-228-9864. 228-9864. Señores, hemos llegado a la parte final y como toda la semana les digo, el cambio puede empezar por usted. No importa que los demás no lo hagan. Haga lo correcto. Feliz fin de semana. Bye, bye.